Carlos Iliades, qué gusto saludarte, doctor en Historia por el Colegio de México. Eres una persona muy reconocida como historiador, Carlos. Qué gusto saludarte, darte la bienvenida. ¿Dónde te encuentras, Carlos, físicamente en este momento? ¿Dónde estás? En mi casa. Estás guardado. Sí, pues sí hay que tomar las precauciones debidas, la sana distancia. Carlos, deteniéndonos un momento en las medidas que cada uno está tomando, ¿qué medidas estás tomando tú que no tuvieron que decirte un presidente o un sector salud? ¿Cómo entraste en conciencia con este tema que estamos viviendo a nivel mundial? Pues leyendo las noticias y las alarmantes noticias, sobre todo cuando la epidemia sale de China y se va para Italia, es cuando ya me pusieron bastante preocupado. Entonces, pues he cumplido, digamos, estrictamente mis obligaciones laborales, pero hoy, por ejemplo, ya la UAM, donde trabajo, ya empieza a cancelar actividades, a cerrar. Y, pues, algo lo menos posible de mi casa y, fundamentalmente, pues, al súper o a la farmacia, pero, bueno, eso es algo eventual. Y lo que sí sigo haciendo es saliendo a caminar porque ahí sí puedes mantener la sana distancia en el bosque. Y, Carlos, para adentrarnos en el tema, pero sería interesante ver cómo, pues, hoy podemos lograr un programa a través de la distancia, que es a través del teléfono, a través del satélite, a través de toda la herramienta tecnológica con la que contamos, que antes era a punto que imposible hacer esto, ¿no? Hoy estás en la comodidad de tu casa, ¿haciendo qué actividades? ¿No te estás volviendo loco? No, al contrario, estoy concentrándome en leer y escribir, que es de las cosas que me resultan más placenteras. Entonces, pues, sería la manera de sacar mejor provecho de esto, aunque a ratos es difícil concentrarse, pues, por todas las noticias que llegan con respecto a la pandemia. Me decía, por ahí anda circulando, Carlos, un meme que dice, tengo tanta información de coronavirus en mi celular que esta cosa ya no vibra, ya tose. Claro, y además ya todos son expertos o somos expertos. Entonces, ya es un intercambio, digamos, a muy altísimo nivel. Pues, gracias por compartir, Carlos, este pedacito de un tema personal, que normalmente, pues, siendo doctora en Historia por el Colegio de México, pues, poca gente te pregunta. Para adentrarnos en el tema, cuando hablamos de gobiernos, cuando hablamos históricamente de izquierda en el mundo y en la historia de México, hablamos de austeridad. ¿Eso es correcto? ¿La izquierda siempre ha representado austeridad? ¿O por qué cuando hablas de izquierda siempre se piensa en gente que no tiene lujos? Sí, bueno, la izquierda tradicionalmente, pues, de lo que ha hablado es de la redistribución de la riqueza, ¿no? Entonces, los lujos de algunos o de pocos, pues, los pagan muchos. Y en ese sentido, digamos, tiende no a que toda la gente viva mal, sino a que la distribución de la riqueza sea más equitativa y, por tanto, sean más los que vivan mejor. En ese sentido, pues, la izquierda podríamos decir que es austera, pero una cosa es esa austeridad, digamos, como principio no franciscano, sino como consecuencia de la redistribución de la riqueza, y otra cosa, pues, es la austeridad como una política de Estado, que es más bien la política que han seguido los neoliberales, ¿no? A ver, vamos por partes. Todos aquellos de izquierda, digamos, que verdaderamente son de izquierda, han decidido que se tiene que dividir entre todos algo. Es decir, repartir, digamos. Repartir. Todos tenemos que tener las mismas posibilidades de salud, de educación y de alimentación y de vivienda. Exacto, lo básico para todos. Eso es lo básico. ¿En qué casos esto sí se ha cumplido? Históricamente, ¿qué casos has visto en el mundo? Pues, mira, en algún momento hubo una redistribución, bueno, un buen rato, en los países socialistas. Pienso, por ejemplo, en la Unión Soviética, con otros problemas, digamos, de autoritarismo, etcétera, ¿no? Una conducción, digamos, personal, la de Stalin, etcétera. Pero ahí, por la vía de la revolución, se implantaron medidas igualitarias, tanto en la distribución del ingreso como en los derechos. Pienso sobre todo en la Unión Soviética en la década de los 20. Y, por otro lado, en términos, digamos, durables, pues ha sido la experiencia de la socialdemocracia europea. Esto es, digamos, desde la década de los 20, pero más sólidamente de la década de los 40, hasta las crisis, digamos, de los 70, y sobre todo ya en los 90, que empezaron a cambiar o por gobiernos neoliberales, o la misma socialdemocracia empezó a tomar medidas neoliberales. Esto es, yo creo que las medidas redistributivas van ligadas con las distintas variantes del socialismo. O los gobiernos latinoamericanos, algunos, pienso, por ejemplo, en Brasil, el proyecto de Lula, con la Bolsa Familia, por ejemplo, o pienso también en algún momento en Bolivia y otros países. Carlos, ¿toda izquierda está exenta de democracia? Yo esperaría que no. Esto es, hay izquierdas no democráticas, como hay derechas no democráticas, pero también hay izquierdas democráticas. Y yo creo que eso es una, me parece una pregunta importante, es la izquierda, para que tenga futuro como perspectiva política, tiene que respetar la pluralidad. Entonces, en una medida se puede armonizar, digamos, la igualdad con la libertad. Es decir, Carlos, nosotros vivimos 70 años, una derecha sin democracia. No, es difícil de clasificar al PRI todo el tiempo como derecha, ¿no? Pero digamos, un... Ah, a ver, a ver, eso es... No, espérame. Es el tema, ¿eh? Es lo que te trataría de decir, o incluso antes de que el PRI fuera PRI, cuando lo transforma el general Cárdenas en partido de la Revolución Mexicana, pues digamos, tiene una vertiente de izquierda, pienso particularmente en el cardenismo. Pero en el cardenismo, digamos, el primero, el histórico. Ahora, el PRI siempre fue un gobierno autoritario, pero fue progresivamente, digamos, sobre todo ya desde la época de Miguel Alemán, cargándose más a la derecha. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Terminan los 70 años, digamos, termina este... Pues esta etapa de autoritarismo, viene la democracia. ¿Estamos viviendo hoy porque el actual presidente llega por un acto democrático? Sin lugar a dudas. Ahora, ¿sucederá eso y es un hombre de izquierda? Mira, es de izquierda en un sentido amplio. Es por lo que te decía en un principio, a la izquierda el eje de su política es resolver el problema de la justicia social. En esa medida, creo que López Obrador tendría esa identidad, independientemente de dónde proceda. Sus programas sociales, el aumento al salario mínimo, a los salarios contractuales, etcétera, etcétera, serían típicos o propios de una política de izquierda. Pero la izquierda, tradicionalmente, ha sido, digamos, progresista, ha adelantado los temas del futuro, ha convertido o planteado derechos que después se vuelven, digamos, efectivos, etcétera. Y López Obrador, en ese sentido, es un conservador. ¿No es un hombre de derecha? No, 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 al menos todavía. Ándale, Carlos, no al menos todavía, eso está... A ver, porque, fíjate, Carlos, en una imagen radiofónica que podamos entender todos, hasta en la televisión sin apoyo de imágenes, hemos visto que los hombres de izquierda que llegan por este voto del pueblo, por este hartazgo, esto es una cosa histórica, no es necesariamente el tema Andrés Manuel López Obrador. Claro. Son muchos los que han llegado de esa manera. Llegan, están en pro del pueblo, los apoyan, dividen, en fin, pero, al cabo, algo pasa que ellos tienen más que el pobre, que ellos son más ricos que el pobre, que ellos se ostentan mucho más riqueza y se olvidan del pobre. Mira, pues eso es en algunos casos. No creo que sea la regla. Ve, por ejemplo, el gobierno de José Mújica en Uruguay, o sea, pues él sigue siendo tremendamente y genuinamente austero. Este, en el caso, por ejemplo, de Lula en Brasil, tampoco es, este, digamos, no se volvió, no se volvió rico. Este, hay casos en ambos sentidos, como también hay casos, digamos, en gobiernos de otro perfil. Yo no creo que sea algo característico de, digamos, de las izquierdas que se alzan con el poder y con apoyos populares grandes y después les dé por robar. Ahora, que lo hagan algunos, eso no lo dudo. Carlos, me detengo en dos palabras que usaste. Genuinamente austero. A ver, ¿podemos detenernos? Porque tanto izquierda, derecha, de frente, para atrás, de centro, como quieras, no todos son genuinamente austeros. No, claro que no. ¿Cómo identificar esto, Carlos? Tú que tienes, conoces la historia, tienes experiencia. ¿Cómo identificar lo genuinamente austero? Pues mira, ve, el caso de Mújica, pues no es nada más para la foto. O sea, sigue viviendo en la casa que vivía antes. Ahora le han querido comprar como pieza de museo su Volkswagen y, bueno, se niega a venderlo. Su discurso básicamente no ha cambiado, etcétera. Entonces, a mí, digamos, basta con esas imágenes y con ese discurso acreditado, creo que, en los hechos para pensar que es una preocupación genuina. Es decir, no se hace el austero, es austero. Pero es austero, pero sin vivir en la precariedad. Es decir, vive con lo necesario. Yo creo que, por ese lado, agarrar a López Obrador es difícil. Quizá no a la gente que lo rodea, pero creo que él sigue siendo un hombre austero. O sea, Andrés Manuel López Obrador, dirías, entra en este grupo de genuinamente austero. Sí, aunque Mújica me parece como el ejemplo paradigmático. Pero López Obrador, sin duda, al cabo de su carrera política, por lo menos del 2004, 2006 para acá, no le han encontrado nada. Yo no creo que sea por ese lado, digamos, su debilidad. Pero no te sabría, no aseguraría que eso fuera propio de toda la 4T. A ver, vamos a ir a una pausa, Carlos, y ya, desgracias por estar con nosotros. Vuelvo contigo, agradeciendo enormemente tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia. Estar con nosotros en ¿Qué tal Fernanda, Carlos? Y regresemos con eso. El que rodea a aquel que ostenta genuinamente austeridad, ¿tiene que ser austero también o no? Porque a lo mejor estamos equivocados y a lo mejor no debe de ser austero. Carlos Illares, doctor, en Historia por el Colegio de México. ¿En qué tal Fernanda? Hablando de la austeridad, de ser genuinamente austero. Y nos estamos refiriendo al caso que mencionabas, Andrés. Manuel López Obrador aún es genuinamente austero. Yo lo creo, sí. Ahora, ¿qué pasa con el entorno? ¿Qué pasa con este tema de, por ejemplo, el hijo, que si las fotografías, que si estén en el avión privado, que si nació en Estados Unidos? ¿Todos los que están en torno a esta persona de poder tendrían que someterse a esa misma austeridad? Yo creo que, si se asumen como que puedes gobernar con el ejemplo, sin duda. A mí me parecería que como principio de gobierno sería práctico, sería conveniente. Ahora bien, si lo que te interesan, digamos, son otras cosas, pues puedes descuidar esa parte. Pero yo creo que descuidar esa parte perjudica a la propia figura presidencial, porque parte de su estrategia política, de la manera como se presenta, es como un líder moral. Entonces, pues eso lo debilita. No me parece que sea central, pero sin duda creo que no le ayuda. Ahora, Carlos, en una pregunta que parece muy tonta, pero que cabe y lo hacía yo al principio en mi periodismo de vida. Es más, no hay pregunta tonta, ¿no? Pero, ¿qué pasa si en el Hotel Villa Magna, por ejemplo, recuerdas estas fotografías de José Ramón y que en el Hotel Villa Magna, ¿qué pasa si a él lo invitaron? Si a él le dijeron, oye, fíjate que como eres hijo del presidente, pues a mí se me antoja invitarte una semana y media, yo, Nico, tu padrino, compadre de tu papá, pues yo sí tengo dinero y entonces yo te invito. ¿Uno tendría que no aceptar esas invitaciones? Pues a mí me parecería adecuado porque no creo que sean invitaciones inocentes, ¿no? Y la otra cosa es, o peor que eso, sería que las invitaciones se convirtieran en favores, ¿no? Eso no lo sabemos, pero yo creo que en principio sería deseable, ahí sí también mantener la sana distancia, ¿no? Ahora, ¿qué estamos hablando de la familia? Pero en general la 4T, desgraciadamente nos hemos apañado, como dicen en mi colonia, Carlos, hemos descubierto, hemos… han sido poco cuidadosos muchos de la 4T, diciendo somos 4T, pero pues cargando bolsas de tiendas de mucho dinero. ¿Qué estás viendo de esta austeridad de la cuarta transformación en México en esta visión de un régimen en la dimensión de los problemas heredados, de corrupción, de narco, de inseguridad, de pobreza, de desigualdad? ¿Y cómo se está comportando la 4T ante estos retos? Mira, yo creo que es eso que mencionas. Es la debilidad de un gobierno que quiere administrar, que quiere dirigir, solo con base en la moral o con base en el ejemplo. La manera de evitar excesos o de no cometer estos contrasentidos es reforzando las instituciones, no debilitándolas. Entonces, a mí me parece que el mejor antídoto no sería moralizarlos nada más o corregirlos, sino en crear instituciones que efectivamente, o preservar instituciones que permitan una vigilancia más estrecha. En algunos casos, y eso me parece lamentable, pues esa expresión de esto de creer que ya es tu momento, es tu oportunidad, y pues tomarla, ¿no? No creo que sea lo adecuado para personas que ejercen cargos públicos. Ahora, Carlos, estos personajes de gran peso en la historia de México, como podría ser un Muñoz Ledo, como un Cuauhtémoc Cárdenas, de repente salirse del huacal, ¿no? Del huacal actual y decir, no, esto sí ya no me está gustando nada, no, esto sí está ya del carajo, no me gusta. Sí, sí, a mí me parece importante seguir sobre todas las reacciones de Muñoz Ledo. En el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, creo que aunque lo diga, digamos, de la mejor manera posible y esté convencido, yo en él siempre he observado cierto recelo hacia López Obrador, desde la elección, por ejemplo, la del 2006. Entonces, ahí lo veo un poco distinto, no que no tenga razón, sino un poco que él siente que él debió haber llegado primero y no López Obrador. En el caso de Muñoz Ledo es muy interesante porque Muñoz Ledo ha pasado por todos los partidos, tiene, digamos, una experiencia política muy grande y sin duda es un hombre inteligente. Yo creo que, y bueno, es alguien que ha vivido bien, pero no se ha enriquecido con el poder, también hay que decirlo. Bueno, en el caso de Muñoz Ledo, yo creo que ha llamado la atención sobre cosas muy importantes. Hay dos que me gustaría destacar y en el sentido de enmendarle la plana a López Obrador. Lo primero, las barbaridades que se cometieron o se están cometiendo con los migrantes, que es de los pocos o casi el único dentro de la 4T que ha llamado la atención sobre eso. Y la otra es la independencia del partido y de los órganos, digamos, estatales con respecto del Ejecutivo y de la figura presidencial. Entonces, en esas dos cosas me parece que Muñoz Ledo ha mostrado no sólo una actitud que comparto, sino una actitud, digamos, digna. Carlos, ¿están decepcionados los votantes esperando un Andrés Manuel que a lo mejor hubiera podido dar soluciones a corrupción, narco, inseguridad, pobreza, desigualdad? En fin, como lo básico que había y que al contrario, en lugar de dar esas soluciones, parece que esto se está agravando. Le están tocando momentos bien difíciles, Carlos, con soluciones que parecen casi inexistentes, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno de López Obrador, como en su momento el de Fox, generó enormes expectativas en la población. Y yo creo que, aunque hizo cosas importantes en el primer año, insisto sobre todo su política social, yo creo que está rebasado por los problemas y sobre todo tiene estrategias malas o muy malas. Yo pienso sobre todo desde lo de octubre en Culiacán hasta ahora no ha visto la suya. Es decir, las estrategias, por ejemplo, la estrategia de seguridad mostró ante un caso crítico ser sumamente ineficaz y ahora ante dos cosas que son fenómenos, digamos, no considerados por él y no solo que salen de su horizonte. La movilización de las mujeres por la violencia de género, que no tuvo una respuesta no solo inteligente, sino siquiera consistente. Y ahora con lo del coronavirus. Esto es, de un lado, lo que tiene que ver con los nuevos movimientos sociales, no tiene una respuesta porque no es las cosas que estén en su horizonte, él más bien piensa en la pobreza, piensa en otros problemas, pero no en problemas que atañen a un segmento muy importante de la población, pero que no son estrictamente, digamos, económicos o de política social. Entonces no tiene una respuesta ante ese movimiento moderno. Y el otro, pues una pandemia por definición global y ahí choca con la visión bastante estrecha de López Obrador de lo que es el mundo. Ahora, pues no se gobierna solo, Carlos. Necesitas gente alrededor que sabe. ¿Será que la decisión de haberse acercado a lealtades y no a capacidades genera también la circunstancia donde estamos? Sí, o sea, lo está pagando. Yo entiendo y en algunos casos me pareció justificado el recortar salarios, pero no lo puedes hacer con machete. Esto es, hay en el gobierno y en el Estado se requieren especialistas de alto nivel que de alguna manera los debes de conservar. Entonces a mí me parece que eso que observas es una consecuencia de una decisión, digamos, quizá bien intencionada, pero pésimamente ejecutada. Y la otra, que es tan grave como esa, es la obsecuencia de sus funcionarios. Esto es, si tú sabes, porque eres médico, porque eres economista, por lo que sea, que algo está mal y tu papel como funcionario yo creo que es decirlo, por lo menos decírselo a él. Y en caso de que no haya un acuerdo o de que no haya una corrección, pues renuncias. Y a mí lo que veo es una absoluta obsecuencia, una sumisión, digamos, del gabinete a López Obrador que no ayuda ni a López Obrador y tampoco ayuda al país. Carlos Illades, tengo que irme a los Spots QTF agradeciéndote tu presencia y en una pregunta con respuesta muy corta por el tiempo. ¿Estamos ya viviendo el peor escenario con Andrés Manuel López Obrador o todavía falta? Es una respuesta muy breve, es que está por definirse con la respuesta a la pandemia. Yo creo que él hizo una apuesta muy alta con lo de la pandemia, de seguir con la política, digamos, de los afectos, de los abrazos, etcétera. Pero eso o le ayuda a levantar un poco o le profundiza la pendiente en la que va. Entonces, eso lo sabremos cuando salgamos de la pandemia y qué tan bien o tan mal salgamos.